Hola, bienvenidos a Cinthi's Insights y hoy vamos a hablar de cosas que no nos dicen cuando aprendemos un idioma Bueno, pues vamos a hablar de las cosas que no nos dicen o que no hemos oído cuando aprendemos un idioma Bueno, tengo una lista, esta lista la he hecho yo, no he investigado realmente mucho porque es algo personal y lo que me ha pasado a mí aprendiendo inglés y lo que he visto con muchos estudiantes a lo largo de los años que han aprendido español conmigo y bueno, y también con nosotros, con Nice to be Spanish Entonces, cuando aprendes un idioma tienes unas expectativas bastante irreales del tiempo y la dedicación que eso conlleva ¿Vale? Cuando aprendes un idioma piensas que en seis meses vas a saber hablarlo muy bien En un año vas a ser una máquina, ¿vale? Hablando el idioma que sea Claro que hay idiomas que se parecen más al tuyo o con los que tú tienes más contacto, que son más familiares y puedes aprender quizá de manera más rápida Por ejemplo, yo estoy aprendiendo portugués y es más fácil que, por ejemplo, alemán, ¿vale? Porque se asemeja muchísimo y es más fácil Aún así, es otro idioma Entonces, conlleva tiempo y dedicación y quizá más tiempo y más dedicación de lo que al principio nos dicen Entonces, muchas veces vemos cosas que se anuncian como Aprende español o aprende inglés en un mes Aprende mil palabras en un mes Aprende en tres meses Que me lleva al siguiente punto ¿Qué es para ti aprender un idioma? Si para ti aprender un idioma es ser capaz de ir al país y hablar lo básico Tengo hambre, tengo sed, quiero esto, no quiero esto Gracias, por favor, buenos días, buenas tardes, buenas noches Sí, puedes aprender en un mes ¿Vale? Si para ti aprender un idioma es aprender cómo funciona el idioma, por qué, la cultura Y tener esa ilusión por saber más Por cómo se dice esto y cómo diría esto yo en ese idioma Y querer hablar con gente Cuando tienes esa pasión Definitivamente vas a tardar más de un mes A no ser que seas una persona que tiene un súper don con los idiomas Que muchos de nosotros no Es una minoría Como hay gente que tiene un don para las matemáticas o para la música Hay gente que tiene un don y tarda menos en aprender un idioma Para el resto de nosotros, para el resto de los mortales va a tardar tiempo ¿Cuánto tiempo? Realmente la respuesta es toda la vida Es un proceso de toda la vida Forma parte de tu vida Cuando aprendes un idioma no paras de aprender ese idioma Pasarán 20 años y todavía aprenderás expresiones y palabras nuevas Siempre Aunque tengas la gramática siempre aprenderás cosas nuevas Cosas que no nos dicen Que cuando aprendes otro idioma y llegas al nivel de obsesión De quiero saber más, me encanta Llega un momento en el que tú traduces las cosas a tu idioma Ellos dicen Por ejemplo, en inglés se dice I am 36 years old En español tengo 36 años Pero yo digo, vale, ellos dicen soy 36 años Y eso lo haces con todo Empiezas a traducir en tu propio idioma ¿Qué pasa? Que a veces estás tan obsesionado Que después no recuerdas cómo se decían las cosas en tu idioma Y no me refiero a esa frase en particular Me refiero a otras O palabras que de repente sabes decir en otro idioma Y no te acuerdas de cómo se decían el tuyo O una expresión y dices Sí, entiendo la expresión Pero cómo se dice en mi idioma, no lo sé Y pasa muchas veces Yo recuerdo cuando estudiaba inglés en la academia Cuando era pequeña Mi profesora Que hablaba cinco idiomas A veces decía Ay, cómo se dice en español Y era una palabra, no sé Digamos, mesa Ay, cómo se decía en español Esto, esto Decíamos Mesa Y ella Ay, sí, lo siento Es que se me ha olvidado Y pensábamos que Ella estaba presumiendo No de Oh, es que hablo tantos idiomas Que se me olvida Pero es Es verdad Me ha pasado a mí De no saber Una palabra en mi idioma O no recordar Mejor dicho Porque viene automáticamente La palabra en el otro idioma Antes Eso ocurre cuando tienes obsesión Así que tu idioma Va a sufrir con eso Y a veces Vas a decir las cosas De la manera del otro idioma Y la gente Te va a mirar como Habla raro Esa persona Habla un poco raro Me ha pasado a mí Y os pasará a vosotros también Eh Otra cosa que no nos dicen Que siempre Nos quieren llevar Ya al final Aprendelo ya Y ya lo sabes Como si El viaje No importase Y el viaje Es lo mejor Cuando aprendes Cosas nuevas Cuando Descubres algo Y tiene sentido Y dices Ah ya lo entiendo Ya sé decir esto Entiendo el subjuntivo Entiendo Cómo funciona Esta estructura Eso Eso es Es una sensación increíble ¿Vale? Que Una vez Llegues a un nivel En el que Tu segundo idioma Sea un idioma Cómodo para ti Que no No te No te No te No te haga sentir incómodo O que sea algo difícil Que sea algo natural Pierdes Parte De Esa ilusión Del idioma Porque ya lo sabes Es como si Es lo normal Y ya no tienes Esa sensación De Oh me encanta Estoy aprendiendo ¿Vale? Entonces No No tengáis Tanta prisa Por llegar al final Porque el viaje De aprender Para mi Es lo mejor Hay partes Muy frustrantes Pero cuando las superas Es incluso mejor Sabes Las partes Difíciles También Cosas que No te dicen Pero es posible Que tú lo sepas Claro Aprender un idioma No solamente es Aprender el idioma Es que te cambia la vida ¿Vale? Te cambia la vida Porque te abre un mundo Nuevo Un mundo que no Tenías antes Y de repente Te puedes comunicar Con gente De Del otro lado Del mundo Te puedes comunicar Con gente Con otras culturas Vas a aprender Sobre otras culturas Puedes tener amigos Y Vas a visitar A esas personas O ellos vienen A visitarte a ti De repente Tienes otro mundo Es otro mundo De verdad Y Esa parte me encanta Y gracias a eso Yo Estoy con Con Gordon Con mi marido Que es inglés Porque yo tenía Obsesión por el inglés Y yo tenía que irme A Inglaterra Sí o sí O sea No había una opción A trabajar Me daba igual Dónde Y de qué Y Y Esa obsesión Es increíble Y te cambia la vida Pero es para siempre Esto es para siempre ya Y qué más Creo que Eso es Ah bueno Otra cosa más Otra cosa que no te dicen Y Hace tiempo que Hace poco realmente Que lo publiqué En Facebook Es que Pensamos Que aprender una cosa Un idioma Va a ser Así Y llegas Sin problemas Empiezas aquí No sabes Y la curva Hace así Y no es cierto Vale No sé si habéis visto Alguna vez La curva De la maestría De Mastery Curve De cómo Nosotros aprendemos Todo No solamente Los idiomas Si no todo Pero también Los idiomas Y es que Empiezas Luego Subes Muy alto Y de repente Bajas un poco Y hay un momento De consolidación Y otra vez Aprendes un montón Bajas un poco Consolidación Subes Entonces Cuando lo ves Realmente no ves Una curva Hacia arriba Ves Escalones Hacia arriba Y muchas personas Dejan de aprender Un idioma Cuando llegan A un escalón ¿Vale? Cuando llegan A la parte plana Del escalón A la consolidación Porque piensan No estoy aprendiendo Más Ya no aprendo Más Pero Si Simplemente Continuasen Si siguieran Aprendiendo Si siguieran Haciendo lo que Hacen Llegarían A la parte De Subir Y seguir Subir Y seguir ¿Vale? Entonces Esos Digamos que son Son las partes En las que Tu cerebro Se está Está consolidando Lo que sabe ¿Vale? Sabéis que Tienes que repetir Muchas veces Lo mismo Para que el cerebro Lo acepte Y lo consolide Entonces Esas son esas partes Y muchas veces He visto gente Que ha dejado De estudiar Simplemente Por eso Porque piensa No puedo aprender más Estoy aquí Y no avanzo Pero sí Simplemente Sigue Confía Que todos Todos hemos pasado Por eso Todos hemos pasado Por esa parte Así que Continúa Con tu Con tu español O con tu inglés O con el idioma Que estés estudiando Porque Llegarás Y también El último Punto Que tengo aquí Es Que Aparte De que te abre Un mundo nuevo Y te hace Descubrir Otro mundo ¿Vale? También físicamente Te cambia Cuando aprendes Otro idioma Se activa Al hablar De ese idioma Se activa Otra parte del cerebro Que no es la misma parte Que activas Cuando tú hablas Tu lengua nativa ¿Sí? Activas otra parte Del cerebro Y esa parte del cerebro Cuando se activa También Te ayuda A Cuando hay Problemas Te ayuda A ver A buscar Otras soluciones Que antes No podías No podías ver Te ayuda también A ver La vida De otra manera Porque Cada idioma Se expresa De una manera Diferente Cada idioma Ve La vida De una manera Que todo Forma parte De la cultura La cultura Y el idioma Son uno Entonces Cuando hablas Otro idioma De repente Hay para ti Otra manera De ver las cosas Una manera más De la persona Que solamente Habla uno ¿Vale? Cuantos más Idiomas hablas Más formas De solucionar Un problema Tienes Porque Ves las cosas De otra manera Entonces Te ayuda también Mentalmente Y también Se ha dicho Que es buenísimo Para Para frenar El Alzheimer Así que Aprender un idioma No solamente Es bueno Para ti Mentalmente Es bueno Para ti Físicamente También Y Es bueno Para la confianza Es bueno Para el trabajo Es bueno Para la vida Es bueno Para las relaciones Así que Adelante Chicos Y Seguid con Vuestro Vuestro Español O vuestro Inglés O cualquier Idioma Que estéis Estudiando Secundario Hasta luego Vuestro Vuestro